Organización Internacional para las Migraciones Informa que hay 214 millones de migrantes en el mundo Con la cantidad de migrantes que hay en el planeta Se podría constituir el quinto país más poblado del mundo Países como Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, Paraguay y Perú Tienen más del 20% de su población en migración El cortometraje boliviano mostrará en Suiza la migración desde la mirada de los niños Quito será la sede del cuarto foro social mundial de las migraciones Movilidad humana sería, en una palabra, sacrificio Yo creo que yo hago parte de la movilidad humana Porque yo me vine de Colombia acá Con mi familia a buscar nuevas oportunidades y así Bueno, la movilidad humana es ese proceso, ese derecho Que tiene todo ser humano para trasladarse de un lugar a otro con absoluta libertad Yo además pienso un poco de reflexión para ver cómo nosotros nos portamos con nuestra propia gente y con la gente que vive de afuera Porque todos en general fuimos creados así para movilizarnos, para cambiar en algún momento nuestra vida Justamente uno de los objetivos que planteamos al momento de escoger este tema y abordarlo Era que queríamos trasladar y transportar absolutamente todo lo real a un lente Es decir, a través de una cámara Siempre me ha interesado este tipo de cosas, lo que es la radio, el cine, la televisión en sí Y es una manera por la cual se me facilita transmitir todo esto, ¿no? Sí, algún mensaje Mejor ven con tu familia y diviértete con momentos de sano esparcimiento Sol, arena y relax Multivacaciones de campo Creo que el cine, más que nada cuando uno ve una película O sea, puede conectar esa película con nuestra vida real O sea, y ver en qué es similar con lo que nosotros vivimos Creo que al menos hacer estos cortometrajes O sea, hace que nosotros como jóvenes podamos expresarnos y decir lo que en realidad nosotros pensamos Porque los jóvenes, o sea, ahorita no tenemos muchos espacios en donde decir lo que pensamos En parte es la historia que le pasó a la mamá y a una compañera mía Que ya llegando aquí le pasaron más o menos esas cosas No la aceptaron en los hoteles y le costó mucho encontrar trabajo Se puede decir que la mayoría de personas tienen, se puede decir, un miedo al cambio Por lo que siendo hasta los mismos de aquí Uno viéndole a otra persona de otra etnia, de otro color, tiene miedo Porque no sabe qué puede pasar con esa persona Nuestra historia al inicio, o sea, cuando escribimos el proyecto, o sea, el proyecto formal Era como que mostrar el lado, o sea, tétrico de la migración Que, o sea, que los padres se van y aquí los jóvenes sufren una serie de problemas emocionales en la escuela y todo eso Pero al final después de ya realizar la escaleta Lo que llegamos a la conclusión es que, o sea, que a pesar de que la familia, o sea, la migración desune el núcleo familiar Termina generando otras nuevas formas de organización familiar Puede ser que los abuelitos, con los tíos, o sea, ya se forman nuevas familias Salí del Valle del Chota hace 10 años O sea, fue una alegría inmensa llegar acá, conocer la ciudad Entonces esa cuestión de ya ser migrantes internos dentro de aquí del Ecuador Ya de una se relacionó lo que es movilidad humana con esta cuestión del circo de la calle Comunicar la realidad que cualquier persona puede vivir al momento de emigrar a otro país Porque ahorita nos reflejamos en la historia de los colombianos al emigrar acá al Ecuador Pero hay muchas otras circunstancias de ecuatorianos que emigran a España o Estados Unidos Y que viven situaciones aún más complejas que las que se van a narrar en la historia Me ha servido a mejorar como persona, a no juzgar a las demás personas sin antes conocerlas bien Intentamos lograr que la gente no piense que todo colombiano o extranjero que llegue No la pase tan fácil aquí, que piensen, o sea, que también les toca duro vivir en otra parte fuera de su país La realidad de la vida es tan rica que todo se da para hacer de todo Entonces, no sé, chuta, si hubiera otra oportunidad de hacer algo así en alguna otra parte aquí mismo No sé, yo me apuntaría de una Me gustaría pasar a no solo ser un espectador Sino ver lo que las demás personas vean lo que yo veo Y entiendan lo que yo entiendo Para que ellos generen un propio criterio Y puedan valorar hasta el mínimo esfuerzo que se hace